Lo que es la prevención, el mantenimiento del orden público y lo que es el despliegue territorial que estamos realizando en lo que es la ciudad de Florida a través de la jefatura, habíamos hecho una planificación, un estudio, una planificación estratégica donde nosotros queríamos, más allá de los operativos que habíamos hecho de saturación, queríamos emplear un poquito más este, en el cual en ese análisis estratégico ubicamos tres puntos específicos para desplegarnos como controles dentro del barrio burastero. Que el fin tenía control de vehículos, verificar si habían vehículos que estuvieran en infracción o estuvieran requeridos, identificación de personas, mantenimiento del orden público y obviamente ese despliegue amigable que decimos nosotros en lo que refiere a la prevención, tendiente a la prevención. Hubieron tres personas detenidas que recuperaron la libertad, fueron sometidas a la fiscalía, obviamente, dos mayores y un menor. En total fueron 159 vehículos que se identificaron, 60 motos y 99 vehículos de cuatro ruedas, 162 personas fueron las que se identificaron en ese despliegue, ahí están los tres detenidos que hubieron en ese momento. Hubieron 37 espirometrías, por suerte ninguna positiva, todas dieron negativas. Se incautaron dos motos, cuyos conductores andaban sin la documentación requerida, por lo cual fueron obviamente incautadas y obviamente retenidas esos vehículos. El operativo contó con un total de 15 móviles, entre motos y vehículos cuatro ruedas. Tuvimos el apoyo combinado con la Guardia Republicana, que hubo despliegue, que trajeron un equipo especial, y cuatro motos, los cuales una vez que nosotros establecimos los puntos propios de control, se desplegó dentro de lo que fue el barrio, el despliegue estratégico que teníamos, y a su vez también, una vez que finalizó, también lo trajimos un poco a la zona céntrica, que se llevó a la Plaza Artigas, donde ahí hubo patrulla a pie a tierra, hubo motos, y mismo por lo que fue la vía principal de la independencia. Hemos hecho ya saturación en otros lugares, lo desplegamos en el Prado Español en su momento, hicimos saturación también en 25 de agosto, hicimos saturación en Sarandí Grande, y es un poco la estrategia en cuanto al despliegue territorial. Esto lo vamos a seguir haciendo, ya lo habíamos anunciado. Un poco es llegar al vecino, como habíamos dicho, generar esa instancia de relacionamiento, que me pasó a mí el otro día cuando estuve presente en el operativo, estuvimos conversando con los vecinos, recogiendo algunas inquietudes, que las tomamos nota, inclusive ya analizamos unas situaciones que se dieron. Entonces tiene un poco esa situación estratégica, es el control, el mantenimiento del orden público, estar cerca del vecino, y que se genere, hubo muchos vecinos que estaban muy contentos, porque nosotros estuvimos así desplegados, que estuvimos conversando con ellos. Entonces apunta un poco a esa situación. Un poco veíamos el barrio Burastero en el sentido del tamaño, los cruces que hay allí en cuanto a las avenidas, lo que entrada y salida hacia la Ruta 5, lo que es quien va para el lado de Berrón, 25 de mayo, quien ingresa a través de lo que es el hipódromo, a través de lo que es la ciudad propia. Entonces, desde el punto de vista de estrategia, cuando nos reunimos con el comando, los grupos nuestros, el titular de la seccional, el Estado Mayor, entendimos que la idea era empezar por ese lugar. Gracias.